Buenos días a todos nuestros radioescuchas, bienvenidos a la emisión número 17 del programa Radio ARF de la Asociación de Agricultores del Río Fuerte Sur. Hoy jueves 16 de febrero, los saludo desde la ciudad de Los Mochis, mi nombre es Heriberto Lizardi de ARF AC. Hoy compartimos nuevamente este espacio con ustedes en el que a nombre de la ARF quiero agradecer a Radio UADO en el 89.3 de FM por esta plataforma que nos brinda para la difusión de noticias, información y experiencias de la agricultura regional. El día de hoy contamos con la presencia en el estudio de la licenciada Indira Ogawa Moreno, jefe del área de seguimiento agrícola de ARF AC, para que nos hable sobre el programa Campo Limpio, que es uno de los proyectos agrosustentables que promueve la Asociación de Agricultores. Buenos días Indira, te damos la bienvenida a este estudio. Gracias Heriberto, buenos días, gracias por la invitación y buenos días a todos los radioescuchas. Gracias Indira. Primeramente nos gustaría que nos platicaras cuándo inicia el programa Campo Limpio aquí en la región, en este valle. Bueno, aquí en nuestros valles iniciamos hace 24 años con este programa. La asociación contribuyó con esto a través de la participación de AMIFAC, Zagarpa, Semarnat, autoridades de salud municipal, empresas distribuidoras de agroquímicos, entre otros organismos coadyuvando este nuevo programa en este valle. Ok, ahora hablemos, ¿cuál es el objetivo principal de este programa Campo Limpio? Bueno, en México los envases vacíos de agroquímicos se consideran residuos peligrosos. Nosotros tratamos de contribuir a una agricultura sustentable y un medio ambiente más sano mediante la recolección y confinamiento seguro de los envases vacíos de agroquímicos. Ok, muy bien. Sabemos que la Asociación de Agricultores no hace esto solo, pero necesita, es decir, necesita, en este caso, de más participantes para que esto funcione. Como tú lo mencionabas, ya tiene 24 años este programa. Nos gustaría saber cuáles son los roles de los participantes, es decir, de todas esas empresas, organismos que participan también en este programa Campo Limpio. Platícanos un poco de eso, por favor. Bueno, inicialmente la Asociación de Agricultores se encargaba de la acción de recolectar, acudir a los campos, a buscar esos envases y traerlos a nuestro centro de acopio que tenemos nosotros. Ahora, en la actualidad, todas las empresas nos reunimos, nos unimos para juntos desarrollar este proyecto mucho mejor. Entonces, por ejemplo, la Junta Local de Sanidad Vegetal del Valle del Fuerte nos apoya ahí con unos contenedores de envases y ellos nos llevan los envases a nuestro centro de acopio. Igualmente, algunos módulos como Tastes, Santa Rosa, Mavari, entre otros. Ellos también hacen, tienen centros de acopio primarios, se les llama. Son unas pequeñas jaulas donde ellos ahí están distribuidas dentro de toda nuestra, su circunferencia de influencia. Entonces, ellos tienen esos envases ahí en esos centros primarios, los encostalan y los llevan a nuestro centro de acopio. Igualmente, los proveedores de agroquímicos a las empresas que ellos les venden esos productos como agrícolas o productores, ellos van a estas empresas, a estas agrícolas y recolectan el envase de esas empresas. Igualmente, nos llevan a nuestro centro de acopio. Igual, las pistas de fumigación, ellos en sus pistas recolectan ese envase que tienen ahí y posteriormente, igualmente, nos hacen el apoyo de llevarnos a nuestro centro de acopio. Ok, y por último, en este caso, los productores. ¿Cómo es que participan en este programa? Los productores en sí, ellos en sus campos, al momento de hacer aplicaciones, ellos hacen ahí, se les encarga que hagan su triple lavado de sus envases y recolectarlos. Una vez ya, hay productores que ellos con sus mismos equipos, con su mismo transporte personal, lo llevan a nuestros centros de acopio. O igual manera, como te comentaba, le pueden hablar a su proveedor de agroquímicos para que les haga esa recolección. Ok, mencionabas que la Junta Local de Sanidad Vegetal del Valle del Carrizo tiene alrededor de 40 contenedores distribuidos en todo el Valle del Carrizo. Ahí ellos, ¿cuál es la dinámica que ellos siguen para poder trasladar ese envase al centro de acopio de Barobampo? Ellos, una vez que ven sus centros primarios, se les llama, con envase, ellos acuden a sus centros primarios, tienen un equipo de trabajo que hace esa labor, encostalan los envases en los jaulas que ellos tienen distribuidas alrededor del valle y las llevan a nuestro centro de acopio. Ok, pues muy interesante. Lo que nos platica, Sindira, de cómo es la sinergia, de cómo es la comunicación que se tiene que tener a través de la Asociación de Agricultores, con módulos de riego, juntas locales de sanidad vegetal, pistas de fumigación y con los propios productores agrícolas. Ahora, platícanos sobre la infraestructura con la que cuenta la Asociación de Agricultores para poder recibir ese envase que se recolecta en todo lo que es el Valle del Fuerte y el Valle del Carrizo. Ok, nosotros tenemos un centro de acopio temporal, se le llama, que es el centro de acopio más grande, donde esa ubicación la tenemos en kilómetro 29 de la carretera México 15, es Barobampo, se le llama esa área, esa zona. Entonces, ahí tenemos nuestro centro de acopio temporal, nosotros ahí recibimos todo el envase de todos los centros primarios que tienen los módulos y el Valle del Carrizo. Igual nosotros también contamos con centros de acopio primarios, tenemos tres. Uno está en la sucursal de Juan José Ríos, otro en la sucursal de AOME y el último en la unidad de servicios, la despensa. Ahí nosotros tenemos esos centros de acopio, si usted, productor, si me está escuchando, alguien tiene envases vacíos en su campo, puede llevarlo a esos tres centros de acopio nuestros o directamente al centro de acopio de Barobampo. Ok, muchas gracias y también gracias por invitar a los productores a que se sumen a hacer el tiempo lavado de sus envases y darles un destino final seguro a través de estos centros de acopio primario o el centro de acopio temporal que está en Barobampo. Ahora platiquemos qué tipo de material se recibe. Ok, nosotros recibimos todos los envases vacíos de agroquímicos. Están clasificados por PET, que es comúnmente el blando, se le llama. El PET, que es el material duro, flexible, cartón y cubetas de plástico, es lo que recibimos. Ok, tal vez, no tal vez nuestro radioescucha no nos pueden ver en este momento, pero cuando hablas tú de PET o blando, ¿te refieres como el material de las botellas de agua, por ejemplo? Así es, podemos diferenciar un material de otro de la siguiente manera. Por ejemplo, el PET, que es el blando, su consistencia, su forma es un poco, pues la palabra lo dice, más blando, es más brilloso, brilla el material y una forma muy peculiar de conocerlo es que si tú volteas una botella o un envase por la parte de abajo, tiene una circunferencia, una ruedita, en el puro centro. Eso es una forma de visualizar bien, saber si es blando. Para saber si es duro, que es el PET, el material es un poco más duro, el material es opaco y por la parte de abajo, en lugar de tener esa circunferencia como la tiene el blando, en el duro es una línea que atraviesa todo el envase, es una línea muy... Otra cosa que también podemos diferenciar es que el triángulo de reciclado en el blando es el número uno y en el duro es el número dos. Ok, perfecto. Ahora, tal vez algunos productores, incluso comunidad en general que nos están escuchando, que nos están viendo, ellos preguntan, bueno, como para qué a mí me sirve diferenciar el material PET y el PET en el tema ya de esa clasificación que ellos pueden hacer y entregar los envases. ¿Para qué les serviría a ellos y para qué nos sirve a nosotros que ellos sepan cuál es el PET y cuál es el, en ese caso el blando y duro, vamos a llamarlo así. Ok. Nosotros necesitamos, para tú poder entregar envases vacíos de agroquímico a nuestro centro de acopio y yo poderte dar ese certificado de que tú hiciste un destino final seguro de los envases, ocupo que el envase vaya con triple lavado, que vaya clasificado una bolsa con el blando, otra bolsa con el duro y otra bolsa con las tapaderas. Entonces, al momento, en mi centro de acopio, en el momento de que vamos a trabajar con ese material, necesitamos, nosotros trituramos, ahí en el centro de acopio tenemos un molino donde trituramos el envase, entonces necesitamos triturar el envase blando, el envase duro se tritura aparte. Ok. Entonces, por eso es que necesitamos que venga clasificado, porque de la otra manera viene, todo revuelto es mucho más difícil poder clasificar ya estando en el centro de acopio. Ok, es decir, esto nos da la oportunidad de ser más eficientes, de ser más rápido y obviamente de captar un mayor envase en este centro de acopio temporal. Mencionaste que tienen una trituradora de envases, pero también tienen una compactadora. Así es, el material que es flexible, que vienen siendo las bolsas donde están los agroquímicos en polvo, ese material se compacta, no se puede triturar. Entonces, hay ocasiones también que recibimos material que no tiene el triple lavado y aún así lo tenemos que recibir para no dejárselo allá al campo contaminar. Ok. Lo recibimos y ese envase que está sucio, que no tiene el triple lavado, también lo compactamos, no lo podemos triturar, un envase sucio no se puede triturar. Porque ese envase sucio se compacta y se va a otra zona donde es incinerado, porque es un envase que está altamente contaminado. Ok, ok, muchas gracias por aclararnos ahí el punto. Ahora nos gustaría saber en qué consiste el triple lavado. Ya lo hemos mencionado algunas veces aquí en el programa, pero sí nos gustaría que nos aclares ese tema. Ok, el triple lavado consiste en el momento que está haciendo la aplicación en campo, el triple lavado, tú vacías el contenido del producto al depósito de la aplicación. Ok. Una vez vaciado se pone agua, un cuarto de agua y se bate. Todo esto es para que el envase no quede con residuo, para aprovechar el 100% del producto, que el mismo productor ahorre y no esté desperdiciando su producto. Cuando no lleva ese triple lavado queda mucho producto en el envase. De la otra manera, haciendo el triple lavado, haciendo ese movimiento con el agua dentro del envase, ahorras, ahorras y menos dejas de contaminar. O sea, dejas de contaminar. Hay un mejor manejo de los residuos. Ok, pues sí está interesante ese tema de que, además de que queda un envase totalmente vacío, al cual se le puede dar un mejor seguimiento ya en el tema de trituración, compactación y destino final seguro. Además, el productor ahorra tal vez un 5 o tal vez un 10% de producto que a veces queda ahí en el envase, pues ya se logra utilizarlo de manera completa. Así es. Ok, mencionabas hace unos minutitos que el material que ustedes reciben deben de ir perforados. ¿Por qué deben de ir perforados esos envases? Ok, mira. El envase, una vez hecho el triple lavado, en el momento de estar todavía ahí en el campo se debe de perforar. ¿Por qué? Porque así evitamos su reenvasado, su reatiquetado. En sí evitamos la piratería, porque sí nos ha pasado de que sabemos de que hay envases que nos han agarrado de los centros primarios, que se los llevan, que no están perforados y se los llevan para la piratería. Entonces, hay que evitar la piratería. ¿Y cómo lo podemos evitar? Pues, perforando esos envases. Ok, quiere decir que hay personas que se dedican a este tema de la piratería, que andan buscando envases que no estén perforados para reutilizar. Y sobre todo, que estén recién utilizados, yo creo, ¿verdad? Que los puedan limpiar, o sea, que parezcan básicamente nuevos. Y que ellos puedan hacer sus propias formulaciones piratas, tal vez. Y esto obviamente les pega tanto al comercio formal de los agroquímicos, pero obviamente también al productor. Porque, pues, muchas veces ese producto, yo creo que la mayoría de las veces, no es un producto 100% fiable y obviamente no actúa como debe de trabajar en un cultivo. Ahora, nos gustaría que nos platicaras qué tipo de material es el que no se debe de recibir en el centro de acopio temporal. Ok, no recibimos equipos de protección personal o de aplicación, residuos sólidos, urbanos, productos caducados, envases de aerosol, nada que no sea un envase vacío de agroquímico. En los productos caducados, es importante comentarles de que si tú, señor productor, en tu empresa tienes productos que, pues, no utilizaste y ya se caducaron, hables con tu proveedor de agroquímicos. Ellos hacen la tarea de recolectar ese envase con producto y darle un destino final seguro a ese producto que ya está caducado. Ok, sí, porque hay ciertas ocasiones que de repente con toda esa actividad, todas esas ocupaciones que tienen los agricultores, de repente en su almacén ya hay productos caducados y eso, pues, no es de que se pueda depositar en el drenaje. Sí, y nosotros no lo recibimos tampoco. Sí, y entonces, que le llamen a su proveedor para que su proveedor, así como viene, pues, ese canal, vamos, o esa línea desde el formulador, distribuidor, agricultor, entonces, hacer esa misma línea, pero en sentido inverso, ¿verdad? Así es. Ok, entonces, sigamos con el tema de, ahora vamos con el tema de los depósitos. Hablamos de los centros de acopio primario que tiene la Asociación de Agricultores. También mencionaste tú algunos módulos de riego que están participando de manera activa, donde los productores tienen la posibilidad de tener un contenedor o un centro de acopio primario cerca de su campo agrícola. Sin embargo, ¿cuál es la desventaja de estos centros de acopio? Que desafortunadamente no hay una persona que supervise, pues, sabemos que las tareas también de los ingenieros de los módulos de riego son muchas. Sin embargo, pues, invitamos a todos los productores que traten de hacer ese triple lavado, que hagan más bien el triple lavado y depositen esos envases en esos centros de acopio primario para que sea mucho más fácil esa recolección y esa entrega en el centro de acopio temporal de Barobampo. Una vez que el productor lleva sus envases a nuestros centros de acopio de la Asociación de Agricultores, hablabas que ellos reciben un formato. ¿Nos puedes platicar sobre eso? Sí. Nosotros en el centro de acopio de Barobampo y también en los tres que comenté de las sucursales, entregamos un formato, se llama entrega-recepción, donde ahí ponemos qué tipo de material entregaron, la cantidad de material, la razón social de quién lo está entregando. Y con ese documento ellos se pueden avalar ante una auditoría, en este caso los horticultores que exportan, ellos necesitan, les hacen auditoría, entonces necesitan comprobar que los envases les dieron un destino final seguro. Entonces, este es una manera, con este formato que nosotros entregamos, una manera de comprobar de que hicieron las cosas bien y que esos envases fueron destinados a un lugar, pues, seguro. Ok, es decir, que se está dando un buen uso y manejo de los agroquímicos. Así es. Sí, está interesante. ¿Y qué tipo de información es la que contiene ese formato? El formato, ponemos el nombre del productor o de la razón social, su dirección, qué material nos entregó, si fue flexible, fue PET, fue blando, fue duro, fue cartón, cuánto entregaron y firmamos el encargado de la bodega, firma de recibido, tanto el productor que entregó el material. Ok, muy bien, muchas gracias. Ahora hablemos de cantidades de envases que se reciben por año. Sí, esto es algo muy interesante porque sabemos que hay mucha tarea por hacer. La verdad que qué bueno fuera que se pudiera recolectar el 100% de los envases que se consumen en estos valles. Sabemos que estamos tal vez un 50, un 40, 50, 60% tal vez de eficiencia. Hay mucho por hacer, pero sí háblanos sobre ese tema de cuál es la capacidad o cuál es el acopio promedio de la Asociación de Agricultores en ese centro de acopio. Ok, ahorita anualmente aproximadamente recibimos 1.1 millones de envases de litros. Decimos de litro porque si todos sabemos hay diferentes tipos de presentación de envases de agroquímicos. Hay de litro, hay de 5 litros, de 10, bidones de 20 litros. Ok. Nosotros hacemos una conversión para pasarlos todos a litros y es en promedio 1.1 millón anual lo que recibimos. Estamos recibiendo hoy más, tenemos dos años más que podemos recibir más porque tenemos, como les había comentado, un molino. Antes, anteriormente no teníamos luz en nuestro centro de acopio. Ya hemos invertido, se ha invertido la asociación mucho en ese tema. Ok. Con luz, con un molino para triturar, haciendo más eficiente el trabajo porque antes era pura compactación y era más tardado y se nos llenaba muy pronto el centro. Ok. Entonces, tenemos más de un año con un molino donde nuestro trabajo se eficienta mucho más. También contamos con una cortadora donde podemos cortar los bidones como son muy grandes. Si no caben en la máquina del molino, conseguimos una cortadora para poder hacer, cortar esos bidones y poderlos triturar más fácilmente. Entonces, sí estamos, de parte de la asociación, se está invirtiendo en este proyecto de campo limpio. Entonces, es importante, como decíamos, de que todos nos sumemos y todos pongamos nuestro granito de arena. Ok. Muchas gracias, Indira. Quiere decir que en estos últimos dos años, como tú lo comentas, esa trituradora hace un trabajo más eficiente. Esto, el material que se tritura, ¿en qué lo depositan, en qué lo embolsan? Ok. El material triturado se coloca en maxi bolsas, alrededor de 5 toneladas. Por maxi bolsa, el material que se tritura es el blando y el duro. Como comentábamos, el flexible sigue siendo compactado porque va a diferentes lugares su destino. Ok. Sí, en el tema este de este proceso por el que pasa todo ese material, quiere decir, para los que nos acaban de escuchar, quiere decir que ese envase se recolecta, ese envase se lleva al centro de acopio temporal, se clasifica ese envase, se tritura el envase blando y duro, pero el material que es como bolsas, un material que muchas veces viene sucio, ese se compacta y se lleva a diferentes destinos. Ahora platícanos, ¿qué se hace con ese envase? ¿A dónde se lo llevan ese envase triturado? Es decir, ¿cuál es el destino final de esos envases? Sí, el destino final nosotros tenemos ahí en Barobampo de Fogues cada dos, tres meses, donde las maxi bolsas, que es el envase triturado, se lleva a recicladoras que están en el centro del país, como hay en Guanajuato, Guadalajara, Estado de México. Ahí en la recicladora, como es material que va con su triple lavado, va limpio, se recicla para hacer tarimas, estacas, alcantarillas, drenajes pluviales, siempre cuidando esto que no tenga contacto con los alimentos, este tipo de material. En el caso de las pacas, que es material flexible, que en muchas ocasiones va contaminado, va sucio, porque el productor no hizo su triple lavado, entonces ese material se tiene que incinerar. Ese material es material muy peligroso y se lleva también al centro del país a incinerar. Ok, muchas gracias por aclarar qué se hace con ese envase. De hecho, en lo personal me ha tocado asistir a expos, donde me ha tocado ver el stands, en este caso de Amokali, de Amifac. Donde ellos ponen ahí ese tipo de materiales que tú mencionas, ¿no? Como los drenajes pluviales, como las estacas, todo para materiales de construcción y sobre todo siempre cuidando que no tengan contacto con, en este caso con los alimentos y tampoco con los humanos, ¿verdad? Para que esto sea de manera segura. Así es, y así en lugar de que esté tu envase tirado en el campo contaminando el medio ambiente, pues se le está dando un buen uso al final de cuentas. Así es, así es. Y también yo creo que es muy importante y vamos a reconocer la labor que está haciendo en este caso Amokali. Lo que antes era Amifac, que ahora es Amokali, es como se han tomado con muchas ganas este programa también. Es un programa que se lleva a nivel nacional y en el caso de la Asociación de Agricultores, han sido pieza clave en el tema de esa interacción, el tema de lo del molino, de cómo ellos siguen participando para que este material siga teniendo un destino final seguro. Correcto. Sí, estamos muy agradecidos con Amokali y hacemos sinergia muy fuerte entre los dos, igual entre todos los demás que contribuyen aquí en la región, porque sí hay mucha gente, hay mucha gente que sí hace su buen trabajo de triple lavado, de llevarnos los envases, de llevarlos clasificados y es un gran apoyo para no tener contaminados nuestros valles. Indira, en el tema de estos envases vacíos, ¿cualquier productor, cualquier persona que utilice en este caso productos como agroquímicos, insecticidas, etcétera, pueden llevarlo a estos centros de acopio, tanto primarios como el centro de acopio temporal de Barobampo? Así es, no tenemos distinción de nadie, quien guste, hasta tu propio hogar, si tú usas de un agroquímico, no sé, pues todos pueden llevarlo, de hecho también hay empresas, no comenté aquí, empresas de fumigación, que ellos pues tienen envases de agroquímicos y nos llevan, aquí en la región hay varias empresas que nos llevan el envase a Barobampo, que hacen ese esfuerzo por mantener, ayudar a mantener el campo. Ok, ¿y empresas en este caso de fumigación doméstica? Sí, doméstica. Ok, y también de almacenes, entiendo, ¿verdad? Así es. Ok. Todos están invitados, todos, cualquiera, o si tú eres altruista y ves que hay envase por ahí y quieres, llévalo, allá te esperamos y tienes nuestro apoyo para cualquier cosa. Ok, y que sepan que si tienen alguna duda, algún comentario, se puedan comunicar al número de teléfono. Así es, nosotros es, bueno, yo ahorita estoy ubicada en la central, en las oficinas centrales, el teléfono que pueden marcar si tienen una duda, cualquier tema referente a campo limpio, estoy para servirles. Entonces, el teléfono de la oficina es 6688-124396, preguntan por mí, cualquier cosa, horarios, tenemos nuestros centros de acopio abiertos de lunes a viernes, desde 7 de la mañana a 3 de la tarde, los sábados de 7 de la mañana a 12 del día. Entonces, cualquier situación, igual si ven envases vacíos por ahí, que nosotros podamos ayudar a llevarlos a nuestro centro de acopio o comunicarnos con un módulo, ya es que los módulos, como comentábamos, tienen centros primarios, igual apóyennos, díganos cualquier cosa y estamos ahí para apoyar. Ok, Indra, pues muchas gracias ahí por invitar a que participen en este programa. Ahora, nos gustaría que, para cerrar ya con esta transmisión, nos gustaría que nos dieras un mensaje para los productores enfocado en que participen activamente en el cuidado del medio ambiente a través del triple lavado de sus envases de agroquímicos. Pues, por último, ya lo he comentado varias veces, o sea, los invitamos, tanto el agricultor, que platique con sus encargados de campo, con sus mayordomos o los encargados de inocuidad en las agrícolas, hay encargados de inocuidad, que en el momento que están haciendo las sus aplicaciones de agroquímicos, en ese momento se haga el triple lavado, como ya se los expliqué, que se perforen, que los envases se pongan en sus bolsas clasificados y nos los lleven a un centro de acopio, ya sea los de las sucursales, que son los primarios, donde ahí se les pide también el formato de entrega-recepción, o en nuestro centro grande, que es el temporal, que está en Barobampo. También es muy importante que todos nos sumemos, tanto los agricultores, las juntas de sanidad vegetal, los módulos de riego, las pistas de fumigación, las empresas de agroquímicos, que entre todos pongamos nuestro granito de arena, sumemos esfuerzos para que tengamos valles agrícolas más limpios. Exactamente, Indira, el tema del medio ambiente es algo que nos atañe a todos, es decir, esta área de todos, el que cuidemos nuestro medio ambiente, caminos vecinales, canales limpios, campos agrícolas limpios, es un programa muy importante, este es el de campo limpio, como lo mencionaste tú al inicio de la transmisión, ya son 24 años, donde la asociación está promoviendo este programa, sabemos que hay mucho por hacer, eso es algo que nos queda muy claro, y pues la invitación para todos los productores, para que se sigan sumando a este programa Campo Limpio. Antes de finalizar esta transmisión, quiero agradecerte, Indira, por acompañarnos esta mañana, asimismo en nombre de la asociación, le damos las gracias a todos los radioescuchas que nos sintonizaron esta mañana, y a todos los que nos siguen a través de las redes sociales de la ARF. Recuerden sintonizarnos todos los jueves en punto de las 11 de la mañana, desde la antena Lince de Radio UADO en el 89.3 de FM. Nuevamente me despido, mi nombre es Heriberto Lizardi, de la Asociación de Agricultores del Río Fuerte Sur. Los esperamos en la próxima emisión de Radio ARF. Muy buenos días.